Presento nuevamente, aunque ya estaba, es la gestión de la fotovoltaica compartida en la rehabilitación. Es Ramón Noya, de CleanSol Energy, técnico especialista en la gestión de instalaciones compartidas con fotovoltaica. Ramón, de nuevo. Hola, buenos días. Bueno, como ha dicho Ignacio, gracias Ignacio, gracias Luis por invitarnos a CleanSol Energy. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión ver alguna foto de nuestros equipos por aquí. O sea, se están utilizando y se están obteniendo datos, que es lo más importante de estos equipos. Como os estaba comentando, nosotros somos especialistas en monitorización energética. Llevamos ya muchos años en el sector y estamos personalizando cualquier necesidad que tengan nuestros clientes en cuanto a la obtención de datos energéticos o parámetros de confort para desarrollar proyectos a medida para estos clientes. Siempre nos gusta viajar con nuestro amigo el Canario. Está un poco lesionado porque va mucho con nosotros. Y esto es un sensor de temperatura, humedad y C2. Esto lo hemos desarrollado a través de un proyecto. Y bueno, pues es una de las muestras que me gusta siempre enseñaros, más que nada, porque le pusimos la forma al Canario, que recuerda a las minas. Antes se llevaba el Canario a las minas para ver si había gases nocivos y si se moría el Canario, pues tenías que salir corriendo. En este caso, pues tenemos este dispositivo que es muy simpático y me gusta ponerlo para que me haya acompañado y que me han dejado solo, pues lo tengo aquí. Como os decía, somos expertos en monitorización energética. Somos especialistas en desarrollar proyectos a medida para nuestros clientes. Aquí podéis ver un par de imágenes de nuevos dispositivos que están ya en el mercado. En este caso tenemos un analizado de redes que lo llamamos Energomaster, que tiene la posibilidad de medir y hacer submetering de multitud de líneas, tanto monofásicas como multifásicas, incluso dotarlo de actuación y todo con comunicación integrada. Entonces, esto es un proyecto que surge de una necesidad. Y en esta otra imagen podemos ver un sensor óptico directamente fijado al contador fiscal con comunicación integrada y enviando datos a la nube. Esto también es un proyecto para una comercializadora bastante importante. Seguramente por las redes habéis visto que hemos sacado una herramienta. Nosotros nos gusta llamarlo una Energy Tool, una herramienta energética, que es el Energy Button. Seguramente lo habéis visto en las redes, como he dicho. Es simplemente un sensor que se dispone en el sensor de calibración del contador fiscal. Es un contador de Endesa, de la zona de España. Y con esto podemos utilizarlo para multitud de fines. Puedes dimensionar la potencia óptima, la tarifa idónea en función de tu consumo real y hasta dimensionar una pequeña instalación fotovoltaica. Para nosotros esto es una herramienta a nivel usuario, podríamos decir, porque no requiere instalación y puede ayudar o contribuir a una buena transición energética. Y retomando el tema que comentaba Pablo, de que las personas, o sea, el usuario final no se implica en el tema de la eficiencia energética, pues con este producto lo que pretendemos es que ese usuario final se implique en todo este proceso, que al final es muy importante para todos. Entonces, este producto es muy interesante tanto para el propio usuario como para poder predimensionar instalaciones fotovoltaicas y contribuir a la transición energética. También tenemos, estoy hablando siempre de obtención de datos desde multitud de días, porque verdaderamente lo que nos interesa a nosotros es tener ese big data, esa cantidad de información para tomar decisiones. En este caso nosotros también disponemos de aplicaciones móviles para extraer históricos de contador de compañía, que la verdad es que es muy útil para hacer una radiografía del consumo del cliente y poder tomar acciones o poder gestionar mejor una inversión en función de estos consumos. Para que lo veáis, simplemente. Es una sonda óptica, se coloca en el puerto de comunicaciones, puerto óptico, se conecta a cualquier terminal móvil y se descargan los sistemas. Y entonces nosotros vemos el futuro como un servicio que le llamamos Premium Energy, que al fin y al cabo es con esta información, nosotros somos los gestores energéticos que la interpretamos y le podemos aconsejar a nuestro cliente para tomar determinadas decisiones o emprender determinadas acciones. Siempre de menos inversión a más inversión. Eso sería lo más lógico. Entonces lo planteamos como un renting, a través de una cuota mensual, en la que se incluye el hardware necesario para monitorizar el parámetro que se necesite, la plataforma de gestión energética y un gestor energético que vela por el interés del cliente. Nosotros lo planteamos así porque es una solución global que vemos que es la que funciona. Porque si dejamos al cliente con el hardware y el software, pues normalmente o tiene que contratar a una persona o bien no lo gestiona de forma óptima. Entonces, pasamos con el tema de la fotovoltaica después de la pequeña introducción. Como sabéis, se está hablando del nuevo Real Decreto que ha abierto las puertas a una nueva modalidad de autoconsumo, que sería el autoconsumo compartido. Simplemente es la modalidad que conocíamos antes, pero que puede haber más de un titular para una instalación. Estoy resumiendo muchísimo. No voy a hablar del Real Decreto, no voy a hacer un análisis en profundidad. Pero bueno, aquí tenéis un poco el esquema y lo tendréis también porque lo podréis ver en la propia presentación, pues de los tipos de autoconsumo que existen. También se puede, una novedad muy interesante es que puedes deslocalizar lo que es la producción siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Puede ser una instalación próxima en red interior, que sería la típica instalación de autoconsumo, con excedentes o sin excedentes y acogida a compensación o no, inscripción de las potencias y una serie de parámetros. Entonces, vamos a ver cómo podemos acceder a este tipo de clientes y qué servicios, mejor dicho, le podemos llegar a suministrar o a facilitar. Y lo que os comentaba, lo de la instalación próxima a través de la red, pues tiene que ser una corresión de baja tensión, desde el mismo centro de transformación a una distancia estipulada y con la misma referencia catastral. Bueno, son unos condicionantes, pero esto es una novedad. Antes no existía. Entonces, en autoconsumo individual, que sería un caso de libro, podríamos decir, nosotros facilitamos los equipos de monitorización, aunque sabemos que todos los sistemas de generación, refiero a los inversores, a los fabricantes de inversores, pues tienen su propio meter, su propio sistema de monitorización. Lo que pasa es que vamos un paso más allá. Ahora estamos instalando fotovoltaica, yo le llamo la burbuja fotovoltaica, porque todo el mundo está instalando, pero si pensamos un poquito lo que ha pasado con la térmica, que por normativas se ha tenido que instalar, y a día de hoy, ¿cuántas instalaciones de agua caliente sanitaria, o sea, de térmica están funcionando? ¿Y cómo funcionan? Pues con la fotovoltaica, eso es una reflexión que hacemos nosotros, con la fotovoltaica nos tenemos que centrar desde el momento de dimensionamiento en contemplar un mantenimiento de dicha instalación. Y para saber si, o sea, para gestionar el mantenimiento de una instalación fotovoltaica, tenemos que tener una monitorización, incluso te diría, en la parte de continua de los paneles, para saber si funcionan, si no funcionan y qué rendimiento tienen. Entonces nosotros nos independizamos de la marca de inversor, de la marca del cargador de vehículo eléctrico, de la marca de la aerotermia, y con un sistema de monitorización que se adapta a cualquier tipo de instalación, no hace falta que se tenga previsto a nivel de proyecto, pues nos adaptamos a cualquier instalación y podemos monitorizar y cruzar estos datos, este big data, que al final nos da información para tomar decisiones. Por ejemplo, en este esquema podríamos saber el porcentaje de energía generada que consume el vehículo eléctrico. Esto a día de hoy o lo tienes coordinado, podríamos decir, o tienes dos aplicaciones en el móvil que no pueden cruzar datos, con lo cual es difícil establecer. Este es un ejemplo muy claro, pero verdaderamente la monitorización global es necesaria cada vez más. Entonces nosotros estamos en ello y facilitamos este tipo de soluciones. Aquí veis un ejemplo claro de una instalación típica. Abajo os hemos insertado unas imágenes de algunos de nuestros productos que habéis visto antes en las fotografías y ya os digo, son equipos totalmente inalámbricos, se comunican vía radio, con lo que tienen facilidad de instalación, se pueden adaptar, lo vuelvo a decir, a cualquier instalación y verdaderamente te dan muchísima información que es lo que necesitamos. Aquí tenemos la curva de generación, tienes la energía importada de la red, que obviamente de noche no hay sol y entonces lógicamente no podemos generar nada, aquí no hay almacenamiento. Y aquí podemos ver un punto de carga de una moto eléctrica que se ve claramente cómo procede. Esto es información y al cabo este es un ejemplo tipo, pero con esta información podemos tomar decisiones. Autoconsumo colectivo, que este era el centro de atención de esta ponencia. Ahora la gran novedad es que en un edificio de viviendas, que la mayoría vivimos en este tipo de edificios, pues podemos instalar un sistema de generación fotovoltaico, una instalación fotovoltaica y podemos conectarnos de distintas formas, aquí pone sistema antivertido, pero se podría establecer vertiendo excedentes y exigiendo la compensación de estos excedentes a la red. Entonces, aquí vemos un esquema muy claro de que tienes un contador de generación y aquí tienes los contadores de cada una de las viviendas. También tendríamos los contadores comunitarios de los servicios comunes de cualquier comunidad de propietarios. Entonces, para la gestión de este tipo de cliente, o de perfil de consumo, es complicado porque tienes que asignar, de parte de la generación, tienes que asignar proporciones a cada uno de los consumos en función de dichos consumos horarios. Y eso es complicado, sobre todo en los contadores comunes, de gastos comunes. Entonces, para ello, juntamente con Luis, hemos desarrollado una plataforma a la que le llamamos Comunidad Energética y sois los primeros privilegiados porque la presentamos aquí. Y bueno, pues tienes un acceso para usuarios, tienes un acceso para gestores o administradores y veréis un poco a grandes rasgos, porque no he traído la presentación y tampoco tenemos mucho tiempo, pero a grandes rasgos veréis de qué es capaz esta plataforma. Todos nuestros equipos, todas nuestras fuentes de obtención de datos están integrados con este sistema, con lo cual, simplemente disponiendo de estos equipos, que ya habéis visto que son muy sencillos de instalar, ya tendríamos datos a tiempo real en estas plataformas y podríamos acceder bien como usuario o bien como administrador. Aquí podríamos ver, pues, primero aquí le podemos dar roles de acceso para cada perfil de usuario, en función del rol de acceso, pues tenemos más privilegios o menos para ver o para actuar en esta plataforma. Podríamos asignar, o sea, la asignación individual de la generación colectiva, lo que os comentaba, de la generación total que nosotros tenemos en función de los consumos que veamos en cada contador, sea individual de cada vivienda o sea de consumos generales o comunitarios, pues podemos asignar parte de esa energía de generación a cada uno de los usuarios, de los clientes. Aquí tienes un, bueno, lo podéis ver que está, no sé si lo podéis ver muy bien, pero está por colores cada uno de los consumos en función de la generación y qué parte de la generación va a cada uno de los consumos. O sea que tenemos información y control total de esta repartición de consumos. Lo mismo para los costes, o sea, estamos hablando de energía, de kilovatios hora, pero como tenemos una factura, tenemos el precio por kilovatio hora y la repercusión, pues lo podemos transformar a euros. Es tan importante, o casi más, volviendo otra vez a la rehabilitación energética y la concienciación de la rehabilitación, sobre todo el tema de envolvente térmica, siempre lo traducimos, en ese caso, a estética o a beneficios económicos, ¿no?, o amortizaciones. Tenemos que ir ahí. Entonces, esto lo traducimos a euros en este país y entonces podemos asignar la amortización directa a cada uno de los clientes, incluso a los consumos comunitarios. Es un poco abstracto, pero es muy, muy potente. Y una cosa que les gusta mucho a los financieros es el seguimiento del retorno de la inversión. Entonces, en comunidades, una instalación fotovoltaica se presenta como una derrama, obviamente, es una instalación externa no prevista y hay que justificarla. Entonces, cada vecino tiene una inversión, la comunidad propia tiene otra inversión y a través de esta plataforma podemos ver el retorno de la inversión mes a mes, incluso semana a semana, si quisiéramos, y podemos, con esto contribuimos, o creo que vamos a contribuir a la concienciación del usuario final, porque verá, si no verá, se lo haremos ver, que si consume, si bascula su consumo en horas diurnas, en horas de sol, verdaderamente obtendrá un retorno de la inversión mucho más rápido. Entonces, esa concienciación de que estamos generando con el sol y tenemos que consumir en estas horas, es igual que cuando contratamos una discriminación horaria, yo creo que ya es una concienciación o un principio de concienciación al usuario final, que es el que enciende y apaga el interruptor, y es el artícipe del consumo, en este caso. Y vamos a un paso más allá, hablando del tema de mantenimiento, también podemos detectar problemas en esa instalación. Aquí podemos ver cada una de las propiedades, de los pisos, trasteros, etc., etc., gastos comunes incluso, y lo que consumen, en este caso es mensualmente, pero bueno, lo podríamos ver incluso horario, o sea, no tendríamos problema. Recuerdo, el big data, o sea, la información nos viene de la monitorización y esto simplemente lo agrupa como a nosotros nos vaya mejor. En el tema del mantenimiento, podríamos ver si verdaderamente el rendimiento de la instalación que está prevista en el dimensionamiento y en el proyecto, pues es el esperado o no. Entonces, también podemos hacer un mantenimiento en función de estos resultados. Imaginemos que tenemos algún elemento que produce sombra, que es el caso más habitual en los paneles, y obviamente no se está dando el rendimiento esperado, que es el teórico, porque no se ha tenido en cuenta ese elemento, o se ha colocado a posteriori, que pasa muchísimas veces. Entonces, pues podemos emprender una acción, que en este caso, si ese elemento se ha colocado a posteriori, se podría reubicar parte de esas celdas, de esos paneles, para arreglar el problema y volver a tener una producción como la que teníamos prevista. Como veis, todo este poder que tenemos es gracias a la monitorización. O sea, el gestor de datos nos ayuda muchísimo a tomar decisiones, porque tenemos que agruparlas de alguna forma. Y bueno, os voy a pasar también, dentro de la misma presentación, pues un poco, ejemplos también del poder que tienen los datos en la toma de decisiones, para implantación de ISOs en determinadas empresas, o necesidades específicas de cada empresa o de cada cliente. Nosotros, pues, todo el tema de los datos, pues gestionar facturas, pues generar informes, las alarmas son muy importantes también para avisar automáticamente a la persona encargada para que emprenda una acción o un mantenimiento predictivo en función de un aviso a tiempo real. Eso es una fuerza brutal para contribuir a la eficiencia energética. Y bueno, un gran programa de gestión, lo que te tiene que permitir es ver de forma muy rápida la asignación de cada uno de los consumos para, en este caso, pues el típico quesito. Podemos ver claramente, pues, dónde tenemos que emprender una actuación. Antes de lo típico, que estás en una nave industrial, quieren poner fotovoltaica, porque saben que se van a ahorrar en este tipo, o sea, emprendiendo ese tipo de acción, pero no han estudiado si el contrato eléctrico que tienen firmado es el idóneo. Cambiar el contrato eléctrico o buscar una tarifa adaptada a su consumo puede representar un 20 o un 25% de descuento, o sea, de ahorro, mejor dicho, y la inversión es cero, prácticamente. Entonces, por eso hemos dicho antes que la monitorización energética siempre nos permite tomar decisiones de menos inversión a más inversión, que sería lo lógico. Y en este caso, pues, podemos emprender acciones gracias a estos datos y a estos gráficos. Aquí podemos ver un gráfico de una instalación de generación, también a tiempo real, pues, para ver, aquí podemos detectar muchas cosas. Por ejemplo, este día, pues, seguramente no hizo el sol suficiente, estaba un poco nublado, o bien, si esto se va repitiendo a lo largo del tiempo, que no es el caso, pues, podríamos detectar un problema en la instalación, o en el inversor, o en la línea de paneles. Bueno, siempre nos gusta poner este ejemplo para que veáis hasta dónde puede llegar, pues, un sistema con una pinza amperimétrica, que parece una cosa trivial, pero, bueno, esto es el circuito de Montmeló, estuvimos monitorizando los boxes de Ferrari y de Mercedes, ganó Ferrari en cuanto a consumo, ¿vale? y, bueno, la verdad es que tenemos muchísima información, tenemos picos de potencia a tiempo real, tenemos imputación de costes, podemos hacer multitud de acciones y podemos emprender multitud de acciones con la monitorización energética. Soy muy pesado con el tema de la monitorización energética, pero es que es el primer paso, tenemos que empezar por aquí, siempre, siempre, sin datos, la toma de decisiones, pues, pues, es muy comprometida. Yo no me arriesgaría. Y esto, pues, bueno, es un gráfico, les gustó mucho, porque podíamos ver a tiempo real, pues, los consumos de cada una, de cada uno de los boxes. Entonces, pues, la información es poder y podías emprender acciones a tiempo real si en este caso, pues, superabas la potencia máxima contratada que implicaba unas penalizaciones, pues, importantes para el circuito. Y, bueno, hasta aquí mi presentación. Luego, en la mesa de debate, pues, seguimos hablando, si queréis. Aplausos.